Bueno, ¿cómo va? Pues esta partida va de la siguiente manera, es modo realista. Vamos a jugar únicamente en Town Center, con un Semioruga y un Garry. Jarao, explico. Bueno, pues básicamente se juega en la zona centro. No tenemos indicadores más que cuando apuntas a alguien porque no se puede quitar. Y así por lo menos sabes si le estás hablando a un fusil o demás. Solamente podemos utilizar MAPA nosotros y se puede hablar únicamente si tenemos al soporte cerca. ¿Hacemos reunión con MAPA? ¡Escuadra de Hacho el camión! ¡Escuadra de Hacho el camión! ¡Vamos! ¡Reunión de Esquad Líder! Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo había planeado meterme por iglesia. Yo llevo Sacher. ¡Al camión! ¡Tropa de camión! Hacho, entráis vosotros por la carretera del norte de E5, por la carretera roja de E5. Vale, la del norte de la iglesia. Te pongo la de marca de movimiento, por esa zona. Vale, por ahí entramos nosotros. Nosotros entramos por la nueva marca de movimiento. Nosotros cubrimos gracias al tren. Entro. Vale. Punto de reunión en caso de capturar. Podríamos irnos a marca de movimiento a los Esquad Líder hasta que replanteamos la estrategia. En caso de perder, yo haría el punto de reunión en la marca de ataque. Yo creo que en esta plaza, en mi marca de observación, en esa plaza podría ser un buen sitio. Esta marca de ataque entre E7 y E6. Punto de reunión de la Escuadra de Hacho Iglesia. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver si esto sirve de algo. Otro punto es llegar hasta la iglesia. Cubrir parte de la iglesia y la entrada norte al centro del pueblo. ¿De acuerdo? Punto de reunión iglesia. En caso de que caiga el Esquad Líder, punto de reunión iglesia. Mira, quítate de la boca calle. Frena, 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 frena. Escuadra de Hacho conmigo. Chicos, no entréis hasta... La iglesia debe estar en 62, sí. Recordad ir en las paredes, eh. Contra las paredes. ¿Quién es? Vale. Cuando caiga un compañero, entre todos, hacemos un perímetro de seguridad y cubrimos hasta que lo levanta, ¿vale? Pegados las paredes, porfa. Canzadores, echa un ojo a la espalda cuando estemos en zona, eh. Venga. Ábrete derecha, ¿vale? Mantente por la izquierda, crío. Cruza. Adelante, te va. Hasta ya, al siguiente, aquí no. Vale, ahí está. Crío, va, adelante. Vamos para adentro. Vamos. ¡Rayo! Nos ocupamos de iglesia. Canzobre, puerta principal. Vale. Vale, vamos a asegurar esto. Crío, puerta lateral. Subo arriba. Está dentro, está dentro. Dijero que hay el lateral. Vale, voy a echar un ojo desde arriba y ahora os aviso. Veo humo en la calle principal. Voy al punto que hemos quedado para la reunión. Recibido. Vale, chicos, mantener la iglesia, voy al punto de reunión y ahora vengo. Que alguien se suba a la torre. Ahora vengo, ¿vale? Cubrid las calles. Dos reuniones aquí. Rayo. Buena. Falta nerco, ¿no? Falta nerco, sí. Sostenemos la iglesia, toma. Y asegura. Sí. A ver si viene nerco. ¿De qué escuadrón eres? Vale. Corre, ve de enlace y dile a nerco que estamos en la zona de reunión. Que lo estamos esperando. Que se dé prisa. El enlace. Aliado. Vale, punto de reunión. Nerco. Rápido, hacemos reunión. Eh, nerco, nosotros... Puta mierda, llamame a un médico. Es un rasbuño, médico. No pasa nada. Muchas gracias. Suerte. Bueno. Después de este pequeño... Vale, tengo a mi compi ahí, vigilando. Rayo. Vale. Te voy contando. Vamos ahora a acceder... Hacia... Tiros, tiros. Médico, al cubierto. Médico, al cubierto. Vale. Ok. Críos. Vamos a irnos detrás de la iglesia. Vale. Vamos a ir a... Hacia el este. Así que... En cuestión de 30 segundos vas arrancando, críos. Cuadra de hacho, ¿me escucháis? Afirmo. Vale, vamos. Salimos por la puerta lateral. Críos, va a ser primero. Sí, voy. ¿Rayo? 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 Cuidado, críos. Vale, avanza. Vamos, Val. Por la calle de enfrente. Y vamos a ir bajando hacia la derecha. Todo lo que podamos para intentar cortar su avance. O refuerzo. Punto a punto. Esquina a esquina. Pegaos a la pared. Tenemos un herido. Sí, sí, sí. Granadas. Granadas. ¿Quién está arriba? ¿Quién está arriba? Información de quién está vivo. Enemigo caído en 189. ¿Tenemos otro herido? ¿Quién está arriba? Vale, tenemos el sector. ¿Has visto la explosión? ¿Quién está vivo? Necesito nombres. ¿Y críos? ¿Ha caído críos? Vale, críos. Hacia adelante. Vamos hacia adelante. Eh, disparos. Cabrón, se enfrente. Canzadores, manténlo, críos. A mi posición. Vale, críos. Abre camino. Vamos contigo. Vamos. Médico. Ahora voy a ir hacia el punto de reunión. Vale, establezco reunión con mi unidad y luego me voy a seguir. Creo que ha caído críos, eh. Vale. ¿Lo tiene situado? Vale, eliminado, 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 eliminado. Vale, vamos. Vamos, 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 vamos. Pues. Listo, listo. ¿Estás vivo? Vale. Vamos, 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 cabrón. Último. Vamos, va al primero. Vamos muy retrasado. Ha caído críos, eh. Aguanta, críos, que vamos contigo. ¿Puedes hablar? Sí. Izquierda. Estoy herido. Trueno. Vale. ¿Ha caído críos? Eh, creo que sí, que se ha caído antes. Vale. Canzobre. ¿Me escuchas, Zeus? Sí, ya estoy. ¿Estás paralelo a mí? MG. Vale, vale. ¿Puedes situar la MG? Vale, vale. Vas primero. Ogo, Canzobre. Vivi, quédate por aquí. Sí. Cuidado con la espalda, ¿vale? Pasa, pasa, Canzobre. Ogo delante, ogo delante. Ogo delante. Cuidado, boca calle izquierda. A ver, me ha liado justo a la derecha. Cuidado, solo médico. Avanzamos, Zeus. Bajo fuego, enemigo. Vente. Vivis. Avanza hasta a mí. Tienes humo preparado. Corre, corre, corre. Corre. Ya hay humo, ya hay humo. Canzobre, hay que abrirnos a la izquierda. Vale, perfecto. Aguanta posición en el coche. MG abajo. Canzobre. Hay que pillar la posición de la casa izquierda, ¿eh? La rota. Sí, Zeus, avanzamos. Avanza, Canzobre. Aguanta, médico. Detrás, ¿quién es? Hacia mí, críos. Canzobre. Canzobre. Vale, críos. Pasa, siguiente casa rota. ¿Val? ¿Qué? Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está Val? Vamos. Vale, siguiente casa. Tomamos. Tú te encárgate de la calle que hay a la izquierda, ¿vale? ¿Necesitáis venda? Vamos. Cubrimos la calle de 163. Esto, Val. Vale, Val. Abre izquierda. Mira a ver izquierda. Eh, MG en la boca calle, ¿eh? Avanzamos por la pared de la izquierda. Vamos, 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 vamos. Pero por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por ahí no podéis. Vamos con vosotros, eh, Miguel. Cuidado. Quieto, quieto, quieto. Cabrón, ce. Que alguien cubra espalda. Infantería enfrente. No, se ha escapado, se ha escapado. Al suelo. Hay que cruzar, ¿eh? Tiran granadas, en la calle. Tiran granadas, cuidado. Tiran granadas, en la calle. Necesito cruzar. ¿Alguien tiene humo? Vale, no, aguántalo. Oh. Hay gente a la izquierda, hay gente a la izquierda. Seuss. Al suelo, al suelo, al suelo. Cuidado, al suelo. Acaban de abatir a 1 por 167, siguiendo por la acera nuestra. Al fondo. ¿Enemigo? Enemigo, enemigo. Vale, en la izquierda tenemos gente. Hay que abrir, ¿eh? ¿Tenéis granadas de mano? Me queda una. No. Sí. Vale, la puedes tirar por encima del tejado, ¿eh? Vale, cuidado. Tiro bien. Vale, la escuadra de Donkey está aguantando muy bien la plaza. Las otras escuadras deberían empezar a avanzar por el enemigo. Atrás, 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 atrás. Granada. Va la granada. La cuestión que hay es defender el... Meter en centro urbano. Les habéis hecho retroceder. Vuestro objetivo es seguir avanzando y quitar... Vamos, 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 vamos. Avanzamos contigo. Avanzamos contigo, aliado. Cuidado las esquinas. El último que mira atrás. ¿Detrás? ¿Infantería? No, nuestro. Vale, vale, vale. ¿Infantería esquina? Cuidado, cabrónce. No te levantes. Granada, 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 granada. ¡Hostia! Vale, cuidado con las granadas. Vale, no os quedéis muy pegados, ¿eh? MG, 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 MG. Atrás, 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 MG. Escucharme. Quiero un tirador aquí. Donde estoy yo. Y otro en esta... Y otro aquí, en estos sacos. Voy a hacer un enlace detrás. Aguantad aquí. Vivis, un poco más para detrás. ¿Nerco? ¿Nerco? Vale, escúchame. En la calle paralela, en el callejón, tenemos muchísima resistencia al final del callejón. Necesito un tío que tenga granadas o algo. No nos queda. En el paralelo. En el paralelo este. ¿Novedades? ¿Todos bien? Va uno. Uno en la esquina. Si tenéis granadas, usarlas, ¿eh? Granada, granada, granada. Coged posiciones defensivas, ¿vale? Otra granada. Al suelo. Médico, médico. Se cagó en mi culo. Cuidado. Vale, hay que abrir. Hay que abrir esa calle ya, ¿eh? Vamos a intentarlo. Médico, quédate detrás. Vale. Y ganzobre primero. Vale. Vamos. Avanzamos en las paredes. En la casa. Vale. Dadme actualización. Dadme informe. Informe, que vienen por la calle. Tenemos cuatro o cinco al final de la calle. Vale. Camón, fronce. Aquí la Eibol, ¿me recibís? Sector Norte. Sí. Estamos parados al final del callejón de Rue de Fleursis porque tenemos una MG posicionada. Estamos intentando abrir camino. Vale, pues vamos a ver si rompemos un poco el cerco. Vale. Esperaremos a ver cómo vais. Vale, la Charly por el sur está avanzando. NERCO está igual de parado que nosotros. Creo que está otra vez en la casa. Sí, vamos a tener que abrir camino sí o sí, ¿eh? Tienen dos MG, una A42 y una A34. Cerca MP40, MP40, cerca. Crío, se ha caído. Granada, 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 granada. Vale, ¿quién queda vivo? Recibido. Granadas. Vale, estamos aquí muy parados, pero es lo que nos toca. Granadas en la esquina, cuidado. Granada. Granada. Estamos inmovilizados en el norte. MG, MG, MG detrás. Vente conmigo, Val. En la esquina. ¿Quién queda allí? ¿Quién queda allí? ¿Quién queda allí? Ya está. Vale. Allí queda alguien conmigo de la patrulla de H. Nos van a entrar, ¿eh? Nos van a entrar. Aliado, estamos contigo. Aliado, estamos contigo. ¿Ha caído? Vale. Granada. Granada. Dos, dos, dos infanterías. Por encima del tejado. Necesitamos humo, ¿eh? Necesitamos humo. Guárdate, guárdate, guárdate que te necesito. Hay que intentar levantar a este, ¿eh? Vale. Inténtalo. Hostia, hemos perdido al médico. Hostia, otro muerto. Tomás posiciones, tomás posiciones defensivas. Otra granada. Va. Estoy con el dedo preparado. Sí, sí. Seguimos inmovilizado en el norte. Sí, aquí. Vale, ya os quiero una DMC. ¿Lo muerto? Estamos jugando por esta calle, pero no. Final de la calle, uno. Vale. Hostia, hostia, hostia. Sí. Guau, qué buena. Puta MG en la casa, tío. Su puta madre. ¿Quién es? Vale. ¿Sigues vivo? ¿Vale? Sí. Críos, a la de tres salimos a la ventana. Una, dos y tres. Mierda. Y no tenemos médico. ¿Quién queda? Quedaos aquí. Voy a intentar hacer el enlace. A ver si encuentro médico. Recibido. Quieto, quieto, quieto. Se ha echado el colocado en el Semeruba, ¿eh? Vamos a intentar avanzar, venga. Semeruba eliminado. Poco a poco, poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Cuidado. Avisa cuando crucéis. Cuidado, cuidado, cuidado. Poco a poco, cabrón. Vale. Oficial. Oficial al cargo. ¿Quién es el oficial al cargo? ¿Quién es el oficial al cargo? Escuadra. Reunión en Semeruba. Vamos, seguidme. Vale, vamos. Vale, NERCO. Vale, escuadra de Hacho. Vamos. Seguimos. Primero, Críos. Segundo, Val. Tercero, yo. Cuarto, Vivis. Último, Cabrónce. Y God Slayer. Vamos. El objetivo es buscar el destacamento de soporte del enemigo, ¿vale? No sabemos exactamente dónde está, pero tiene que estar por esta zona. Vamos. Abre, va a la izquierda. Ábrete a la pared de la izquierda. Cuidado, ¿eh? No se pinea. Abrimos paso por el pasillo de abajo. Vamos. Abrimos plaza central de la estación ferroviaria. Vale, Críos, Val. Pasar a las siguientes casas. Vale, mantenemos posiciones. Voy a mirar el mapa. Tenemos contacto con el enemigo. Vale, posición en la casa de la esquina de la izquierda. Que alguien cruce. Pero ahí no. Tenemos enfrentamientos. Hay que mantener esta posición. Volver hacia atrás y tomar los edificios. Los edificios, tomarlos. ¿Médico? Levanta. Levanta rápido. Vale. Me he encajorado aquí, ¿eh? No puedo salir de aquí. Replegaos a las casas. ¿Qué? Gente en mi casa. Gente en mi casa. Los tiene cerca, ¿eh? Uno ha batido al otro lado. Uno ha batido al otro lado. Estoy subiendo a escalera. Vale. ¿Están las radios vivas? Las desconozco. Vale. Están saliendo de 130. Hay unas tres casas a la parte izquierda del muro. Por ahí están saliendo. ¡Ay, mierda! He pineado. Necesito la radio. ¿Médico? Creo que estáis solos. Estamos solos, ¿eh? Vamos a tener que replegarnos, ¿eh? ¿Dónde estás? Los saco, eh... Muriendo. Ven hacia mí. No te voy a abandonar, cabrón. ¿Están muertos? ¿Están muertos? Crío, no te alejas de mí, ¿eh? Tenemos MG en 55. Y humo aquí a la derecha en 80. ¡Médico, médico, médico, médico! Ven hacia mí. Aquí, aquí. Sí, hay que... ¿Médico? Ven hacia mi voz. ¿Canzobre? Sí, sí, aquí. Ven hacia mí. Estamos en el cruce ferroviario, pero esto está excesivamente caliente. No quiero ir en la nave que está a nuestro lado. Ahí está saliendo. Perdón, el... Perdón. Vale, me dirijo hacia el sur. Punto de reunión de escuadra de hacho. Detrás de la casa de dos pisos. Al cruce. Cubre. Cubre. Cubre, cubre. Cubre por el sur, crío. Por... 154 por ahí, cuidado. Vivis. Dirección 154. Hay que abrirse paso a esa puerta. Pero vamos a ir por estas casas de la derecha, ¿vale? Ok. Abre paso Val, 196. Vale, tenemos aliados, ¿eh? Vale, pues vamos, adelantemos ya, vamos. Canzadores de radio. Vale, pasamos al movimiento hacia el sur. Yo muevo el uruguay. Cuidado con la apertura de los muros. Hay una casa de ruido ahí que no me mola. God, avanza por el muro de la izquierda, pegadito. ¿Qué? 130. 130. Médico. Médico, médico. Estoy en el suelo. Voy, voy. Estoy bien a otro lado. Médico. Están en la casa de ruido a la derecha del granero. Vale. ¿Me recibe? ¿Es cual líder? Destacamento del sur. Hay una casa destruida a la derecha del granero. Ahí hay presencia enemiga fuerte. Con MG. Rayo. Rayo. Ahí está. No. 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 Dios, aguanta, eh Aguanta posición Está subido en el tejado Lo veo Segunda Lo he visto Cuidado, cuidado, cuidado Tenemos el refuerzo Hacia el cruce de ferroviario Totalmente copado por MGs y tiradores ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¿A dónde coño va ese tío? Vale, ¿ves la casa Al final, la que tiene dos chimeneas? Sí, abatía Un tío en la bordilla Sí, pues había otro arriba Así que al loro, eh Vale, acabamos de cuchón tirado Estamos perdiendo la posición ¡Médico! Ocúpate ahora de esto, ¿vale? Vale Sí, nos replegamos atrás Nos replegamos atrás, críos Para atrás Vale, la esta por la izquierda ¿De acuerdo? Para atrás, vamos De nuevo las posiciones Que habíamos cogido al principio Así que vamos a tener que hacer Ahora un asalto por las casas, ¿vale? Lo principal es conseguir Quedarnos en las casas Sigue, sigue, sigue Vale, ahora el fondo a la derecha Y una casa de dos pisos Deberíamos meternos por ella Después de tomar esa casa Deberíamos acceder a las siguientes casas Sí, sí Tiene que haber una MG colocada Pegaditos a las casas, ¿vale? Hay que pasar de casa en casa Nos van a pillar Una vez que sea seguro Da la llamada Val o God Vale, entrada esta, God Entrada esta, esta Hay gente arriba Hay gente arriba Vivis y Ganzobre Quedaos aquí detrás de esta casa Está la MG ahí arriba ¿Estás muerto? Sí, nos han dado dos En el MG justo Abundando a la escalera Está en la guardilla No Tiro granada de arriba Planta de arriba Hay que tirar granada Granada de arriba Está la guardilla Justo asomado Está mirando Granada Sí, está mirando La guardilla sigue Aguanta Críos Con cuidado Hay una MG, ¿vale? Voy a intentar suprimir ¿Qué? No, está ahí Sí, ahí Joder Vivis Sí Ven Con cuidado Cuidado No te asomen mal De eso Chicos Hay que entrar Si o si De alguna manera Y cargándola ¿Dónde está? ¡Oh, oh, oh! Entrada, entrada Entrada, entrada Por la puerta principal Cuidado que tira granada Yo estoy abajo Estoy abajo En el suelo Me han tirado Cuidado, baby Cuidado Cuidado Al suelo Al suelo Cuidado No, no Yo estoy vivo Muerto 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 Bueno, tenemos supervivientes Ahí arriba Creo que es God Creo que estaba God Por aquí Vale, subo Tengo que estar limpio Cabrón C de radio Vale, hemos cogido la casa de la MG Hemos eliminado la MG Estamos intentando tomar la plaza Cuidado con las casas adyacentes Cuidado en 177 Cuidado Avisa, avisa Pasa, pasa ¿Viene alguien contigo? ¿El de arriba? Sí ¿Viene alguien contigo? Está God Pero creo que se ha ido por otro lado Hacia la de la esquina derecha Vale Críos Vamos a tomar la casa de la esquina de derecha Vale La de la plaza Círale ¿Y eso? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Rápido, necesito radio Corre Por favor, actualizar Actualizar Órdenes ¿Pero cuál es la posición? En el cruce de las vías Donde está Donde está Sí, más o menos H Mitad de H6 Ok Chicos Termina la operación Al fondo a la derecha Vamos, corremos Vale Vale A ver Chicos Chicos Alto el fuego Al terminar el evento Nos reunimos en el hangar Sin disparar ¿De acuerdo? Venga Y desmutearos del Discord Ya estoy Vaya partida más Guapa Ya, tío Ha estado guapísimo Muy guapo Ha estado muy guapo Y la gente ha cumplido las normas Y ha sido legal Vale 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 Pues venga Nos ponemos por aquí En algún sitio Todos juntos Y nos hacemos Un poquito Vale Vale No abrir el mapa Me costó Y ayuda a aguantar el dedo Tío Venga En serio ¿En serio habéis vuelto a tirar humo, tío? Parece O estáis cargando todo lo que hemos hecho, tío Hola A ver ¿Hago fotos? Ha sido un placer ¿Ya? ¿Ya? Ya 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 podéis mataros Ya podéis mataros Estaba claro Bueno, espero que os haya gustado este juego Es un poco diferente Y me parece que... Si os parecía a todos Si os parecía a todos Vamos a dejar el canal abierto Creando simulación, ¿vale? Y todo Yo soy el logo